Hola, mis queridos amigos y amigas de La Historia con Gilma. Hoy estoy aquí para hablarles de una personalidad muy especial que es la de Anne Sorrey. Anne Sorrey es la primera amante titular en el reino de Francia. La manera como ella llegó a hacerlo es bastante singular. Se dice que el rey Carlos VII se prendó de la joven que era dama de honor de su esposa, la reina María de Anjú. María de Anjú y Carlos estaban casados en un matrimonio dinástico, sin amor. Y él no pudo eludir la ternura, la dulzura, la belleza de Anne. Y empezó a cortejarla. Pero la dama se escaullía, se mostraba tímida y reacia a aceptar sus atenciones. Entonces, se dice que la propia reina María de Anjú la buscó y le solicitó que por favor se diera ante las, digamos, demandas de su esposo, el rey Carlos. Le dijo que ella se sentiría mucho más tranquila de saber que el rey estaba en buenas manos junto a una mujer dulce, buena, que no iba a sacar provecho de la situación. Incluso se dice que le comentó, si yo fuera hombre también te elegiría. Lo cierto es que empezó una relación que va a marcar época, en la cual el rey está cada día más perdidamente enamorado de la joven dama, a la que no deja ni asombra. Se dice que no la abandona ni siquiera para que ella vaya al baño. Siempre quiere que esté a su lado. Le regala un castillo, dama de la belleza, y le da joyas todos los viernes, a pesar de que Francia está en quiebra. Ella, por su parte, toma las joyas y en lugar de lucirlas, las vende para con ellas patrocinar una sinnúmero de buenas obras de beneficencia en favor de los niños y los más desvalidos. Aquí vemos a Anne Sorrel como la Virgen María en una bellísima tabla pintada por Jean Fouquet. Bien, Anne estuvo junto al rey durante cinco años. En esos cinco años, ese amor por ella no tiene ningún límite. Ella tiene una gran trascendencia, incluso en el medio político. Todo lo que ella le dice, él lo atiende, lo considera casi que una norma, una ley. Eso hace que la reina tenga una vía también directa hacia el rey, porque la reina era una mujer mucho más astuta políticamente que su propio consorte. Pero este lugar también le va a valer a Anne es una gran cantidad de enemigos, entre ellos el delfín, el príncipe Luis, quien luego subirá al trono como Luis XI. Ella le dio a Carlos tres hijas, que fueron María de Francia, Carlota de Francia y Juana de Francia. Esta última, a su vez, tendrá un hijo, que será Luis de Bresa, que luego se casará con Diana de Poitiers, quien se convertirá, a su vez, más adelante, en una espléndida amante titular. Esta vez, con el rey Enrique II. Bien, cuando Anne está embarazada de su cuarta hija, el rey solicita que se reúna con él, porque está en curso la campaña en Yumieles. Y él quiere que ella esté a su lado para que le traiga buena suerte. Así lo creía él. Pensaba que cuando ella estaba a su lado, nada malo podía pasarlo. Anne se va. Su embarazo está bastante avanzado. Sale desde Chinón y cuando llega, cae enferma. Se dice que de disentería. Una autopsia posterior ha demostrado que murió por envenenamiento con mercurio. Y se ha llegado a sospechar principalmente de su hijastro o el hijo de su amante, es decir, de Luis, el que luego será Luis XI. En el año de 1499, cuando Anne muere, Carlos la llora a mares y nunca se recupera por completo de haberla perdido. Es tanto este dolor que cuando él, 11 años después, siente que su muerte se avecina, va a morir justamente en el castillo que le había regalado a Agnes para sentir que ella está cerca de él y que puede disfrutar de algún modo de su presencia. Anne Sorrell murió a los 28 años de edad. Era muy joven. Pero era una época en que la gente vivía también unos lapsos de tiempo muy cortos. En honor de ella, se crearon varios platos. Era una manera de homenajearla y homenajear al rey. Y así empieza una tradición que va a seguir a lo largo del desarrollo de la cocina francesa. En primer lugar, una guarnición, una guarnición hecha a base de suprema de pollo, champiñones y lengua escarlata, cortados de diferentes maneras según el plato que se quiera acompañar. También se creó el famoso salmins, que es un acompañamiento, una salsa para acompañar la carne asada o salteada. Como ven, Anne Sorrell vivió muy poco tiempo, pero dejó un legado importante en la historia de Francia porque abrió con broche de oro esa institución de las amantes titulares que a partir de ese momento se estableció. Antes de esto, los reyes habían tenido amantes, pero no se había institucionalizado. Y en segundo lugar, en la mesa. Bien, con esto me despido de ustedes. Recuerden que ustedes y yo hacemos historia. Gracias. 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 Gracias.